Hola gente, ¿cómo están? Bueno, perdido Belgrano, quedó eliminado de la Copa Argentina Yo, si estoy realmente caliente por algo, son varias cuestiones Pero primero, es por esta gente Por esta gente que ahora se tiene que volver a su casa Que se tiene que volver con bronca Que dejó a su familia Que dejamos un montón de cosas para estar al lado de Belgrano, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces te corren después Con la que dejan cosas son los jugadores Y la realidad es que el que sufre la economía del país El que deja todo El que no tiene un mango y te viene a ver Somos nosotros, ¿no? No nosotros, ni siquiera mi caso Nombro toda esta banda Toda esta banda que estuvo acá Copando, haciendo la guanta de nuestro querido Belgrano La gente que siempre está 6.000 personas un miércoles, bueno Hoy también jugó a nuestro clásico rival Y no me dieron 6.000 personas, ¿no? Más allá de eso Eso es lo que primero me da bronca, ¿no? Después me da bronca Probar ciertas cosas Cuando hoy yo pienso ¿Quién venía con más dudas al partido este? ¿Venía Belgrano o venía San Lorenzo? ¿Quién venía con más dudas realmente? Porque Belgrano venía En cierta forma En un buen ritmo Demostrando un equipo que era distinto Demostrando un equipo que generaba confianza Demostrando otras cosas Distintas A lo que habíamos visto En la primera etapa del año, ¿no? O por lo menos como cerramos La primera etapa del año Y hoy eso Ojo Ojo, ¿eh? Porque estoy caliente Nosotros hoy no merecimos el empate Por jugada no merecimos el empate Por la de Troilo Por la de Chapacase Por el cabezazo de Jara Nos merecimos el empate Es poco Es poco igual Porque ellos tuvieron dos muy claras En ese un tiempo Que también Si no fuese por las manos de Vicentini En ese momento Nos quedamos afuera Pero si me da bronca A veces especular En algunas cuestiones Hoy Belgrano Por ejemplo Que Farre pruebe A Chavarría Por la banda Hoy Chavarría Obviamente jugó mal ¿No? Porque si por una banda Ahí estaba Chavacase Que digo Bueno Que debuta el pistolero Juega por la banda Ahora Chavarría Por la banda La verdad que yo creo que Si encima Tenemos el antecedente Contra Claypole Lo pone de delantero Contra la primera fecha Contra el estudiante Entra por Paserini de 9 Que hoy vaya a ser la banda Raro Por lo menos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta es el por qué ¿No? O sea ¿Cuál es la justificación Para que hoy Chavarría Haya hecho la banda Y haya terminado siendo reemplazado A los 60 minutos En los primeros cambios Reemplazado Y la verdad Es que no generó peligro Estuvo mal Jugó mal Flojo partido de él ¿No? Esas son las preguntas Que me entro ¿No? ¿Por qué especular Por ejemplo En ponerlo al parcero Amaya En un partido de Copa Argentina Cuando quedaba media hora Cuando ya el clima En el partido Era caliente Era caldeado No estamos jugando La clasificación Son tres partidos Que te aseguran Juegan a final Al parcero Lo podrían haber puesto Contra San Lorenzo allá Contra Ñula Ahora que viene a Córdoba No Esta media hora ¿No? Y siendo yo Un devoto total De Guillermo Farré Gente Porque lo defendí Cuando perdimos 4 a 0 Contra Estudiante Lo voy a seguir defendiendo ¿No? Pero hay cosas Que obviamente Hay que hacer Cierta autocrítica Hay que hacer Cierta autocrítica Porque me pueden decir Del tiempo que hizo San Lorenzo Podemos analizar Miles de cuestiones La realidad es que San Lorenzo Fue más claro En el primer tiempo La realidad es que San Lorenzo En el segundo Tuvo Me parece Si no fue la más clara Tuvimos la misma cantidad De situaciones claras De gol ¿No? Como digo Obviamente ellos Tendrán sus virtudes Y nosotros Tenemos las nuestras ¿No? De paso Mi amigo Facundo Me confirma Que Rolón Es nuevo jugador De Belgrano Esteban Rolón Para complementar Un poco Este medio campo Yo creo que En el mercado de pase Si algo que nos faltó Fue un central Porque hoy ¿Quién tuvo mal partido? Révola Mal partido Muy malo De un central Y yo dije Ojo Tienes que jugar Tienes que jugar Porque vos tenés que Mantener al 2 Ahora Que Belgrano No tiene un central Que vos decís Es garantía segura De que va a jugar Todos los partidos bien Como si tenemos A un Longo Como si tenemos A un Ulises Hoy Ulises El primer tiempo de Ulises Pueden decir Lo que quieran El primer tiempo de Ulises Fue el que más Interactó con la pelota Y el segundo tiempo Es chapacase Del pistolero Los 20 que estuvo en cancha Hasta que fue sustituido Por Gésar Otro tipo que Otra vez No vuelve a dar respuesta Me parece a mí Porque tiene un par Para encarar Y no termina bien la jugada Lamentablemente Porque nada quisiera Más yo en el mundo Que termine bien la jugada Y a qué voy con esto También muchachos Que lo nuestro Está en Alberti En Alberti En Alberti Parece Es obvio hoy Hoy para mí ¿Quiénes fueron los mejores? Hoy los mejores fueron Facelo Facelo Face Facelo Pedazo de 4 De Motroy Una actitud Un huevo Una templanza Un jugadorazo Y la reputa madre Muchachos Lo aplaudiría en la cara Facelo Porque jugó un partidazo Y otro que jugó un partidazo Fue el Nano Troilo Partidazo Y ahora yo me pregunto Y no digo que sea la solución O no Digo A Barré lo dejamos ir Y mantenemos A gente que no ha demostrado Como Franco Jara Que está al final de su carrera Chavarrí en su regreso Que hoy La verdad creo que Chavarría Sufre por Por Farré Es la realidad Es la realidad Chavarría sufre por Farré Pero bueno Porque lo manda a hacer la banda Yo me gustaría Hablar con sinceridad Y decir Chavarría ¿Vos te sentías como Haciendo la banda Acá Teniendo de un lado A Braida Que pasa como una flecha? Si No Funcionó No funcionó Analicémoslo Eh Bueno Estoy recaliente ¿No? Eh Muchachos Primer gol A los 10 minutos Desatención total defensiva Quien habilita Rébola Por eso Además Por eso tuvo un mal partido Rébola habilita Se le mete en la espalda A Lucas Diarte ¿No? Cabezazo de Girotti Gol Me dicen que Vicentini Podría haber hecho algo más Yo estoy en la duda Estoy en la duda Me parece que Tuvo mucha virtud Ahí Girotti En su cabezazo de gol Después Algo de Marín Que trató de entrar en partido Pero la verdad es que No pudo entrar en partido El chileno Le costó Encontrar realmente la pelota Eh Lo más claro de Ulises Para mí en el primer tiempo Después Es Chapacase Tuvo algunas Pero El segundo tiempo Fue mejor de Es Chapacase Eh Donde se pudo encontrar con Diarte Donde remató un par de veces Para tapar a batalla Y Belgrano termina teniendo una sola Que creo que es el cabezazo Para mí de Pacerini Pero creo que fue Chavarría ¿No? En un centro también Creo que fue de Es Chapacase De Diarte Ataja a batalla Muy bien Y la última El final que mete Chavarría Después no pasó mucho más Fue un partido Bastante Bastante similar Tuvo similitudes Al partido que jugamos en Alberti Eh Al partido que jugamos en Alberti Fue bastante similar Como comentaba mi hermano S. Venegas Que nos pueden haber escuchado Yo hoy vine acreditado Por Hablemos de Belgrano Hicimos la transmisión Muchas gracias a los pides Por incluirme La verdad Sariot muy bueno Segundo tiempo Belgrano tiene que ir a buscarlo Primera pelota Que pierde Es Chapacase ¿No? Eh Pierde Es Chapacase Que le queda Le queda a Marín Ah Marín A Maroni Remata Y ataja bien Vicentini Después Vicentini vuelve a salvarnos Con la Guizamón Después nosotros tenemos la de batalla Que ataja muy bien Después tenemos el cabezazo Nano Troilo Centro Ulises Sánchez Después tenemos El cabezazo de Jara Centro lateral Centro de Facelo ¿No? Creo que esas fueron las más claras De Belgrano Si no me equivoco Ah bueno Y está también La de Si no me equivoco Creo que es Troilo Creo que es Troilo Que mete ese remate Que cruza toda el área Al principio en un córner Y hay una de Lencioni O estoy loco Bueno Y hablando de eso De improvisar a veces Sobre la marcha Que decía Echavarría Que decía de De Coso De Del parcero También digo De Lencioni Que termina jugando de tres Y vos me decís Yo pienso Humildemente Lencioni de tres Si hoy nosotros Pienso así Sin saber Sin saber Pero si hoy Lencioni Entra por Por donde después Entró Gésar Que Lencioni Creo que Ha demostrado En dos partidos Más que Gésar Desde que está en verano Si hoy Lencioni Entra por donde Entró Gésar ¿No? Por ejemplo Y Y nosotros Cambiamos tres por tres Que salga Si estaba cansado De arte Que entre El chileno Y Bacache ¿Cuál era el problema? O por qué ¿Entendés? El por qué El por qué ¿Por qué apostar A cosas que se ven mal? Bueno Castro Terminó jugando de cuatro No sé si Castro Alguna vez En su momento inferior Jugó de cuatro Pero bueno Esto es así muchachos Esto es así Bueno Voy a Voy a con los puntajes ya Me parece que con eso Con eso Terminamos un poco A analizar esto La verdad La bronca es total Creo que igual Begrano Ojo Creo que mereció el empate Yo creo que Este partido Era para penales Fue la desatención Del primer tiempo Pero estos partidos Son así Y por eso Me quedo en la duda De por qué Especular Por qué A veces probar cosas Que voy a decir Hoy chavarría Por la banda No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Por una cuestión física No lo veo Porque no No me parece No me parece Como voy a apostar Por el parcero Pastran por lo menos Había jugado un par de partidos Me parece a mí No sé cómo lo habrán visto Ustedes No sé cómo lo habrán visto De su casa Nosotros estamos acá Desde el cementerio del elefante Agarro un segundo de esto Vamos con los puntajes Que ya los tengo Bien anotados Vicentini siete Seis Si quieren Seis Si quieren Por el gol Ustedes me dirán Cómo se ve en la tele Seis Siete La verdad que lo mismo Porque verano Se quedó afuera Estuvimos a tres partidos Que jugaban a final Yo sé que me adelanto Me adelanto Pero bueno Y hoy Nadie te puede decir hoy Nadie te puede decir hoy Que no era prioridad De esta copa Nadie te puede decir Que no era prioridad De esta copa Muchachos Nadie te puede decir Facelo ocho Troilo ocho Y me la rebanco Troilo en un momento Agarra Aparte que mete un corte acá Facelo después también Mete otro corte Los dos metieron cortes De contras De contras Los dos metieron cortes Troilo en un momento Agarra la lanza Y va No lo de Troilo Para mi fue muy bueno Y lo de Facelo Fue muy bueno La verdad Y son Made in Alberdi Made in Villasquiu No criado acá Saben lo que es Esto Revola tres Revola Aparte de esa pérdida Hay una en el segundo tiempo Que pierde acá Con la que queda tirado Después también un par de pelotazos Directamente a las manos de batalla Para mi partió flojo Ni hablar de que Nosotros hoy tenemos A Moreno y a Meriano Que no están disponibles Y de eso son todos Pide el club Dearte cuatro Para mi Muy culpable en el gol Y dearte En su momento En el primer tiempo Había mucho espacio por ahí Que lo pudo aprovechar Poco Begrano Poco porque le costó La verdad Encontrar cierta profundidad Tiene su virtud San Lorenzo Pero le costó Es la realidad Y yo lo que pasa Es que ¿Sabes qué? Yo me pongo en este lugar Porque como le explicamos A la gente que hoy quedamos afuera ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le explicamos a la gente Que viene un miércoles? La situación del país Una mierda Es 30 agosto Nadie tiene un puto mango ¿Y qué quieren que les diga? Yo me pongo en ese lugar Porque es el lugar Que me toca estar ¿Qué quieren que les diga? Para mi Longo Le voy a poner seis El tractor Sufrió quizá En el primer tiempo Un poco más En el segundo Si erró Algunos pases Puede ser un cinco Pero yo a Longo No le puedo caer Igual que no le puedo caer A Ulises muchachos ¿Qué quieren que les diga? ¿Entendés? Ellos son tipos regulares Cuando el equipo juega bien Ellos es porque andan bien ¿Entendés? Y hoy si Belgrano No jugó bien Si Belgrano le faltó algo No creo que haya sido Particularmente por ellos ¿No? Ulises por ejemplo Yo acá tengo anotado cinco Pero si lo pienso Yo le pondría un seis Porque el primer tiempo Ulises fue realmente Bueno ¿Entendés? Realmente un tipo Que trata de desequilibrar Un tipo que busca Un tipo que intenta ¿No? Un tipo que Que se me cansó De meter rodeo Firuleta de ma Y una cabilita de la Marin Perde muy poco Un tipo que en un momento En un momento En un momento de primer tiempo Va y recupera una pelota Allá con el perrito barrio Son pocos los jugadores Que pueden Ser ofensivos Ser claros ofensivamente Y que después pueden marcar Son pocos Son pocos Eh Marin cuatro Marin cuatro Podría ser menos Podría ser menos El chileno Tuvo un par de remates Igual ojo Porque capaz que El chileno me parece Que tiene Bueno Y mete una pelota Paserín interesante A Chavarría ¿No? El chileno yo creo Cada vez más Vamos descifrando Como ese es un pasador Es un pasador Es un pasador Su virtud está en su tal En su pie El chapa El pistolero seis Seis Y banco el seis ¿No? Me parece que Para verlo la primera vez Que ahí si Considera apostar O si aporta uno Dos No sé No sé muchachos El chapa Acá hace banco 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 el nivel que tuvo Me parece que estuvo a la altura Me parece que se animó Que remató Que además Un par de veces Probó desde afuera El área Cuando probó Probó interesante Porque Batalla En una remató Ah La elección Y que decía yo Es la cataja Batalla Que saca por arriba Ay Dios Que bronca Bueno Chavarría Chapacá hace seis Chavarría tres Y Paserini cuatro Chavarría tres Está claro Son para mí contadas Las pelotas que tocó Chavarría y Paserini Sufre mucho El tema este De que le tocó enfrentar A nada Se tuvo que cagar A piña con Pérez Con Campi Con Hernández Pudo poco No pudo encontrarse La verdad Tampoco pudo pivotear tanto Hoy poner más de un cuatro Sería mucho No le dimos Y lo mismo pasado con Vegetti En su momento También para analizar nueve No le dimos una Tampoco No le dijimos Contra San Lorenzo Tuvo un par Tuvo un par al principio Con Batalla Que se yo Hoy no tuvo Dos o tres Para decir Che Paserini te tiró un centro No Bueno Lencioni Tiene ese remate Lencioni que entró de tres Yo creo que Lencioni Jugó cinco puntos Jara no pudo No pudo marcar diferencia Cuatro puntos Tres puntos Parcero Lo mismo La misma cuestión Para mí Que hablamos Que hablamos siempre Esto de quemar Quemar jugadores No sé cuánto de realidad Hay ya Ni en la vida Sé cuánta realidad hay Pero la realidad Es que hoy para mí Si vos me decís ¿Por qué el parcero No debuta contra Añul? ¿Por qué el parcero No debuta contra San Lorenzo? No debuta Porque había tenido Treinta minutos Contra Sarmiento Pero bueno Me parecía más lógico Que juegue ahí No que juegue ahora Bueno Gesar Yo creo que no marcó diferencia Más allá de algún Alguno que otro centro Pero no No es que Pudo sacarse un tipo de encima Pudo generar algún peligro Y bueno Castro entró de número cuatro Terminó sufriendo Ahí las últimas pelotas Por su banda Le guisamos un pate Y ataja a Vicentini La bronca Es total El enojo Es totalmente entendible Totalmente entendible Gente No, no, no piden Que no estén enojados ¿Entendés? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir Vuelvo a decir Y no estoy Vuelvo a decir ¿Entendés? Vuelvo a decir Treinta de agosto Un miércoles Seis mil tipos Seis mil pirata guerra Y dejan todo para venir a verte Como lo vienen haciendo Hace un montón de tiempo Y da bronca a veces Especular en eso Cuando como digo Teníamos un Belgrano Que para mí Estaba Yendo Hacia cierto camino Y creo que este Es un retroceso grande Retroceso grande Porque además Lo pienso Por suerte El sábado Tenemos revancha El sábado Tenemos revancha Para que esta derrota No cale hondo No cale hondo Porque no es una derrota Cualquiera En Copa Argentina Sabiendo que además Del otro lado Venía San Martín de San Juan Muchachos Del otro lado Venía un equipo de la B Como San Martín de San Juan Entonces ¿Cómo no voy a pensar en eso? Obviamente los jugadores Lo sabían Obviamente el equipo Lo sabía Están apagándoles luces Obviamente sabían Que si ganaban Estaba San Martín de San Juan Sin desmerecer a San Juan Le ganó a Argentino Junior Se fue Milito Lo que ustedes quieran Yo no quiero que esta derrota Cale más hondo Y hoy en día Belgrano tiene Dos competencias Dos competencias ¿No? Y esta Era importante Era importante Y esto te deposita En libertadores ¿No? Esto te puede Son tres partidos Iba a jugar el próximo partido Contra un equipo De la B ¿Qué quieren que les diga? Habrá que hacer autocrítica Obviamente Habrá que hacer autocrítica Eso me parece Que esto Amigos Nos despedimos Desde el cementerio De los elefantes Fue derrota por la Copa Argentina La bronca Ya saben Yo creo que lo expresé Es total Y bueno Pero igual Bancando Siempre bancando Obviamente Obviamente que seguimos Alentados Nuestro querido Belgrano Nos vemos el sábado Con Uels Chau chau